Yeah, yeah, listen to me, ven acércate a mí Esos ojitos no los vi ni en París Lloro, lloro, yo no quiero pa' ti Vente, vente y dímelo de frente Hoy hay sol y playa, está bueno el ambiente De lunes a lunes yo quiero verte Y tenerte como el sol de Jamaica Bien caliente Esa mirada me delata Mi debilidad ya la desata Todo natural Como en Jamaica Esa mirada